Muy bonito, estamos contentos y felices Acá gozando de un día de descanso, de amistad Con todo cariño, el alcalde nos invitó junto con su esposa Y lo está cumpliendo, le hemos dado muchas gracias Estoy agradecidas porque no pensábamos que a esta edad Íbamos nosotros a participar en estas actividades Y le agradecemos a la esposa del alcalde, al alcalde por hacernos este pequeño homenaje Pequeño pero significativo Sí, significativo, sí exactamente Bueno, estamos contentas por estos programas que ha hecho el alcalde Agradecidas porque en ninguna gestión se ha visto esto Bueno, yo no lo he visto Y por primera vez entramos al programa nosotros de computación Un programa bien bonito, hemos aprendido Porque la que hemos entrado a estudiar ahí Con los que hemos entrado no sabíamos ni prender la computadora Y ahora ya estamos comunicándonos con todo el mundo Chateando, comunicando Con tu familia Con la familia No es más que todo Más que todo Y eso es lo que estamos contentas Y agradecidas por todos los programas Que como le vuelvo a repetir Nunca había visto Y ese es un mérito para este Para el alcalde, José Pérez Estamos muy agradecidas Que el alcalde nunca Ninguna otra gestión se ha acordado de nosotros De la tercera edad Primera vez que se ve esto Así es que estamos muy agradecidas Del señor alcalde y su esposa De este homenaje que nos está brindando Y bueno, como dijo mi compañera Hemos aprendido Estamos contentos porque el lugar es bonito Y sobre todo estar reunidos acá Y en realidad agradeciéndole al señor alcalde Porque el honor que nos está obsequiando Este almuerzo Me parece muy agradable Y sobre todo Gracias por preocuparse por uno Y tener la oportunidad de pasar este bonito día hoy Muchas gracias al alcalde Antes de nada quiero expresar mi saludo A toda la población casmeña Es cierto Se está llevando a cabo la clausura Del taller productivo Que se realizó en el Magical de Usuridad En convenio con la Municipalidad de Casma Y para nosotros es un evento muy bonito En el cual se está revalorando El trabajo que han desempeñado los adultos mayores Y comunicar a la población casmeña Que todo esto se está haciendo gracias Al apoyo personal del alcalde y su esposa Y como se dijo Que la población tenga presente Que esto no está saliendo De las cajas de la Municipalidad El día de hoy Se han dado Como lo han anunciado La clausura de Los talleres productivos Que Con Apoyo de la Institución Educativa Marical Usuridad Los docentes Sobre todo Los adultos mayores Han estado participando Activamente Hace buen tiempo Y Creí conveniente Con los amigos también De De OMAXPET Porque hoy también se celebra A nivel mundial El Día del Discapacitado A nivel internacional Entonces creímos conveniente Poder invitarlos Para que participen En esta clausura Y bueno Lo he hecho por iniciativa propia No ha sido A la Municipalidad No le cuesta un solo centavo Mi esposa y yo Nos creo conveniente Que esto se realice De esta forma Para que Ellos sean pues Motivados Y de esta forma También sigan participando Activamente El próximo año Agradecerle Al profesor León Tuya Por el director Que nos ha apoyado También Mucho En esta campaña Que hemos realizado El día de hoy Han disfrutado De una tarde soleada De un almuerzo Si Efectivamente Ellos Nosotros hemos invitado A almorzar Y que tengan una tarde De diversión De esparcimiento Como lo están haciendo Y ustedes Pueden haber apreciado Es bueno y bonito Esto para aquellos Que así nada más No salen Afuera de sus hogares Lo hagan Y nos hemos hecho Con mucho cariño Mucho amor Para todos ellos Nuevamente Alcalde Dejar en claro De que esto es parte De un gesto De cortesía De parte de usted Y su señor esposa Así es Así es Esto es cortesía De parte de De José Pérez En este caso Y mi señor esposa Y el señor de Santolavia A la municipalidad Como de repente No le ha costado Un solo centavo Un solo sol Y eso es positivo Eso simplemente Lo hacemos Con mucho desprendimiento Con mucho amor Y mucho cariño Para todos ellos Que los queremos Los estimamos bastante ¿Usted ya había quedado Comprometido anteriormente? Sí, anteriormente En una reunión anterior Les dije que les iba a participar Gracias